¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y pues el día de hoy vamos a ir a un partido, estamos en CEU y pues a ver cómo nos va. Nos ha invitado a venir y ahora estamos agarrando energía, comiendo unos tacos que la verdad son muy chidos, los recomendamos. Los tacos rifados son aquí, por lo general están ustedes en economía y en contaduría. Acá abajo, economía y contaduría. Vamos a festejarla ahorita con los porros saliendo. Pues vaya se la saben, ahí cuando vengan, está aquí. Bueno pues ahorita ya entramos, ya entramos, tenemos aquí nuestro boleto, estamos con la porra de los Pumas, nos lo tenemos con el CCH y ahorita vamos a ver qué onda. Estamos adentro del estadio, vean todo esto, está chido. Vean qué onda. Pues ya estamos ahorita, ya es el segundo cuarto, ¿no? Acabo de terminar. Va a empezar el tercero, ya termino el segundo, va a empezar el tercero. Pues ahorita estamos ya con la porra, ya estamos llegando cada vez más banda y pues a ver, explícanos cómo está aquí la cosa. Pues hace muchos años que se enfrentaron Pumas Universidad. Si no me equivoco fue la segunda mitad del siglo pasado, se volvió un clásico por la Universidad. El clásico ya pasó, fue hace 15 días, pero hoy por casualidad se volvieron a encontrar en semifinales. O sea que estamos apoyando a la banda de Pumas. Y pues tú qué opinas, o sea, si crees que se pone muy pesadón, o sea, como para que la gente se anime a venir. Es que luego la gente no se anima, ¿no? Ahorita pues ya estoy dando cuenta como que si hay inseguridad, como que separan a la bandita. Y pues para la familia también está chido si se vienen de afición normal. Sí, o sea, la afición familiar está separada de las porras, eso no hay ningún pedo. Pues la banda es tranquila, si llega a haber desconectes normal en este ámbito, en este ambiente, pero si vienen de son familiar, está separada la zona, está por ese lado, no hay ningún problema. Porque quiere estar de este lado, de este lado, del otro lado, del otro lado. Y la verdad se pone muy bueno. A mí que me gusta el americano, me late estar aquí. Ya ven, para que no se paniquen y digan, no, se pone fuego, pues está en la zona familiar. Ya si quieren echar más relajo, pues se pueden meter como cualquiera de las dos porras. Ya, pues si se la quieren pasar chido. Pues aquí apenas está llegando la bandita, ¿no? Es bien puntual la bandita. Ya hay el 3 de marzo, llegó el sur, la prepa 8, Ingeniería, Vallejo, Ascapio. Hay varias, hay varias bandas. Se ve que Faruk ya es antaño porque veo que nada más llegan, los saludan, los saludan, los saludan, te han pedido. No, yo soy de los de mi banda, soy de los más nuevos. Pero ya llevo unos 7, 8 años cuadrando en este desmán. Ya eres tu par y se topan, ¿no? Sí, por lo menos ya te vas a conocer. Digo, hay gente que no te quiere, ¿no? Como en todos lados. Pero gracias a Dios somos bien recibidos en otras partes. Pues ahora vamos a seguir. Ahorita está como un intermedio con una bandita. A ver cómo acaba el partido. Ya les diré el marcador a ver qué tal se pone. Y bueno, pues ya estamos saliendo del partido, la verdad estuvo muy bueno. El ambiente estuvo tranquilón, a pesar de que estuvimos en la porra. Y pues espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a Faruk por... Gracias por acompañarme también. Por invitarnos. Si alguno quiere invitarme a algún lado, pues no tengo nada que hacer, no tengo casi amigos. Pero bueno, si tienen una invitación o les interesaría que fuera algún lugar a visitar, también sería muy chido que lo dejen en los comentarios. Y si no se han suscrito, pues por favor suscríbanse. Nos vemos en la siguiente. Y compartan. Bye.